Cada conexión trae otra vez, lujuria y maldición. Hola muchachos, soy Baco de Mils y quiero invitarlos para que el próximo viernes 26 de octubre a las 5 de la tarde nos acompañen nuestro acústico en Música Capital. Empiezas a entender, es un animal. Solo aquí, en Canal Capital, televisión más humana.